Este es el Asiatic Fest. Es un evento multimal con una competencia de vehículos transformados que evalúa los carros según continentes de fabricación. Tenemos los americanos, los asiáticos, los europeos. Tenemos carros, tenemos Honda, tenemos Mitsubishi, tenemos vehículos de caráudio, rúticos. Es una exposición automotriz en general, donde los carros son evaluados con unos jueces certificados a nivel internacional. Es un tour que se está haciendo por toda Venezuela y se trajo a Caracas en esta oportunidad. Para El Pitazo, Griselda Acosta.